Un asadito con Messi, Credo Lorenz, Cristian Lorenz, conocido como Credo, en la ciudad de Arroyito tuvo la posibilidad de formar parte, de compartir un asado junto a la selección argentina de fútbol que el día sábado se llegó al restaurante donde él trabaja, allí en Miami, en un barrio exclusivo, el restaurante cerró para que Messi y compañía pudiera degustar luego de la victoria ante Honduras, incluido Julián Álvarez, por supuesto, la posibilidad de comer un buen asado. Allí el de Arroyito, que hace no mucho tiempo había tenido la posibilidad también de interactuar con su ídolo en la música, Carlos Mona Jiménez, atendió al plantel de la selección y se pudo fotografiar tanto con el astro del fútbol mundial, lo referimos a Lionel Messi, como también con Paulo Aymar, el ídolo de Lionel Messi. Tanto la foto con Aymar como con Lionel Messi seguramente quedarán en la retina de alguien que hace mucho tiempo está radicado en los Estados Unidos, pero que siempre tuvo gustos populares como la Mona Jiménez, el club atlético belgrano, el deportivo y cultural, y ahora esta gran chance de haber compartido en su trabajo la posibilidad de estar con futbolistas del seleccionado argentino que participarán en la mayoría de lo que estuvieron así en la próxima Copa del Mundo que se va a desarrollar en la fase final en Catar. Justamente Argentina juega ante el equipo jamaiquino en New Jersey.